de la vida. Buenos días, bienvenidos a Matutino TV una vez más, gracias a nuestro Dios, porque nos permite poder compartir con cada uno de ustedes en esta mañana y poder leerle un texto de los sagrados escritos. Es un honor para mí, porque aún siendo inmerecedora, Dios me permite pues tomar su palabra en mi boca. Hoy lo vamos a hacer en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 11. Dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que la siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envíe. Comienza diciendo que en ningún sentido Dios es igual a nosotros. Sus caminos no son igual que nuestros caminos. Sus pensamientos no son vuestros, o ni siquiera semejantes a vuestros pensamientos, porque nosotros somos carne. En cambio Dios es todopoderoso y tiene el control de todo cuanto existe. Imagínese usted que un ser humano como nosotros, con el control de todo, pobre de este mundo, si de por sí hay muchos seres humanos que tienen el control de algunas cosas y este mundo está en descontrol. Imagínese usted con el control de todo, pobre de los demás. Ese que tiene el control quizás le vaya bien o le va a ir bien, pero los demás que le rodean, pobre, porque si óyeme, te dan un cargo para que humildemente, humildemente, en el buen sentido de la palabra, tú te administres y tú lo que te sirves de ese cargo, en vez de usar el cargo para servir a los demás, pues entonces en mucho Dios no lleva millas, porque sus pensamientos para con nosotros y sus planes siempre son de bien. Dice aquí que si no hemos visto, hace una comparación, la lluvia o la nieve que cae y no vuelve a de donde cayó, sino que riega las plantas para que las plantas puedan dar fruto a aquel que las sembró y a aquellos que lo necesitan. Dice así mismo, mis palabras no retornan a mí vacía, sino que hacen el efecto para las cual las envié. Sepa que la palabra de Dios sobre nuestra vida es todos los días, todos los días Dios tiene designios para nosotros, y no vuelve vacía, sino que se cumple el objetivo para que, para el cual él nos da esa palabra. Entonces, en nada podemos comparar nuestros caminos con los de Dios, porque Dios es misericordioso, y es lento para la ira, como dice su palabra. Muchas veces nosotros somos tan obstinados, y Dios tiene tanta paciencia para con nosotros, lo digo por mí, porque bastante obstinadita que soy, ¿eh? Entonces, procuremos, pues, que su palabra siempre caiga sobre nosotros, como cae la lluvia y la llovizna, y la nieve, perdón, sobre la tierra, para regar nuestra vida, para que la voluntad de él impere en nuestros corazones, y que podamos dar testimonio de que no retorna vacía, sino que siempre hacen sobre nuestras vidas el efecto para la cual la palabra es enviada por Dios. Muy buen resto del día, muchas gracias por su atención, y damos paso a los tres mosqueteros, un nuevo nombre, en Chizuero, Santiago Cuesta, y Tomás Castro. Matutino TV, tres verdades, desde el estudio SCK Virtual, en Santo Domingo. Amables amigos,